Ecopetrol informó que desde el pasado domingo inició la reposición de 30 metros de tubería del gasoducto Loop de 12 pulgadas que transporta gas del campo Llanito a la refinería de Barranca Bermeja. Debido a los trabajos, fue cerrado el suministro de gas que las empresas Proviservicios y Comenergéticos comercializan en las comunidades del corregimiento El Llanito, por lo que el servicio será reestablecido el miércoles 30 de diciembre a las 6 de la mañana. Las obras programadas buscan mejorar la integridad del gasoducto y evitar riesgos por exposición de esta línea en las comunidades cercanas al cruce de la vía en la vereda El Rodeo del corregimiento El Llanito.